Y mucha atención a esta imagen. La Agencia Española de Consumo y Seguridad Alimentaria ha emitido una alerta sanitaria sobre este helado que se ha distribuido entre otras comunidades en Navarra. Se trata de un producto que contiene gluten no declarado en la etiqueta. Si tienen dudas de si lo tienen en casa pueden consultar el número de lote en la página web del organismo.